Para el diseño de transformadores debemos traducir las características eléctricas del transformador a los materiales que vamos a ampliar, es decir, debemos definir las características del núcleo, se deben definir el número de vueltas para cada uno de sus devanados y también el calibre de los conductores. Iniciamos analizando lo referente al núcleo bajo una metodología aplicable en transformadores de baja potencia. Tenemos que el núcleo se encuentra directamente relacionado con la potencia nominal de la máquina, entonces entre mayor sea la potencia, mayor sección transversal vamos a requerir. ¿De cuál sección transversal hablamos? Hablamos de la sección en la cual va a circular nuestro flujo magnético. Para calcular dicha sección se puede determinar como una constante K por la raíz cuadrada de la potencia aparente, en donde el factor K es un factor de corrección que modifica la sección transversal en términos de la calidad de la calidad de las chapas, en donde tenemos que el factor de mejor calidad sería de 0.9 y entre mayor sea el término pues vamos a decir que son chapas de peor calidad. Acá podemos analizar un ejemplo práctico en donde se pretende diseñar un transformador de 10 kilovolamperes y si trabajamos con un factor de 0.9, es decir con chapas de buena calidad estaríamos requiriendo de 90 centímetros cuadrados. Mi recomendación es no ser tan optimista si se por un escenario medio, un valor de 1, en donde para este caso requeriríamos 100 centímetros cuadrados. ¿Cómo pueden traducir esta sección transversal en material? Entonces al final cuando seleccionen una chapa, dichas chapas van a tener una sección fija, una longitud D en la parte central y entonces básicamente a partir de este valor conocido podemos determinar la profundidad. Por ejemplo, digamos que esa sección D para este caso son 5 centímetros y que determinamos o pretendemos determinar la profundidad para el transformador de 10 kilomperes que estamos determinando. Entonces la sección transversal se determinaría como D por la profundidad, en este caso podemos despejar la profundidad que sería la sección transversal sobre nuestro valor D y eso sería entonces, considerando el factor de corrección de 1, sería 100 dividido en 5 y eso nos daría 20 centímetros. Y listo, ya con esto sabemos que la profundidad de nuestro sistema debería ser de 20 centímetros para poder obtener nuestra sección transversal de 100 centímetros cuadrados para el transformador que se está analizando. Ya con esto podemos determinar la cantidad de material ferromagnético que se debe emplear. El siguiente parámetro corresponde al número de vueltas. Entonces el número de vueltas se fundamenta bajo el análisis de la curva de magnetización en donde nosotros tenemos que el valor de voltaje RMS se encuentra relacionado con el parámetro de flujo máximo, es decir, podemos utilizar el flujo máximo como un parámetro de diseño en donde, en dependencia del material, este valor de flujo máximo va a ser seleccionado por el diseñador, en dependencia si son chapas magnéticas. La recomendación que les doy es trabajar con un Tesla que equivale a 10.000 Gauss en donde, a partir de esta ecuación, lo que se hace es despejar el número de vueltas y expresar el flujo en términos de densidad de campo para poder reemplazar lo que es el área transversal que nosotros calculamos y esta sería una ecuación trabajando el B en teslas y la sección transversal en metros cuadrados. En la literatura se tiende a expresar el B en Gauss, la densidad de campo en Gauss y la sección transversal en centímetros cuadrados. Y eso nos hace que en el numerador aparezca un 10 a la 8 exponente, ¿no? En donde, pues, son cuatro ceros de expresar este sistema en Gauss y cuatro ceros de los centímetros cuadrados por eso tenemos que es 10 a la 8 y trabajar con las unidades Gauss y centímetros cuadrados. Esta sería entonces la ecuación final aplicable en donde, pues, también se tiene la tendencia de encontrar una relación número de vueltas dividido en voltaje de tal forma que esto nos dé un término constante con el cual se pueda realizar un diseño de forma sencilla. Por ejemplo, tenemos que para este ejercicio se va a tomar una densidad máxima de 10.000 Gauss y una sección transversal de 23,66 centímetros cuadrados. Eso nos daría una constante de 1,58654 vueltas por voltio o podemos despejar el voltaje y con eso ya podemos directamente encontrar el número de vueltas. Para determinar lo referente a los calibres, entonces es importante, en este caso vamos a trabajar con esta metodología en donde, en dependencia de la magnitud de la potencia nominal, pues, vamos a tener que elegir un parámetro, una constante que es la densidad de corriente máxima. Entonces, con el valor de densidad de corriente máxima, lo que hacemos es calcular las corrientes, dividirlos en este valor de densidad de corriente y con ello obtenemos la sección transversal en milímetros cuadrados. Entonces, vamos a mirar un caso en el cual integremos estos tres parámetros para dar el ejemplo claro. ¿Listo? Entonces, vamos a diseñar un transformador de 110 voltios a 380 voltios con una potencia nominal de 560 V. Lo primero, el primer paso sería determinar la sección transversal. Trabajamos con una constante de calidad de 1, es decir, que la sección transversal sería 1 por la raíz cuadrada de 560, y eso nos daría 23,66 centímetros cuadrados. Dicho valor de sección transversal lo empleamos para determinar el valor de n, que va a ser el número de vueltas por voltio que requerimos en este caso. Sería 10 a la 8 dividido en 4.44 por 10.000 Gauss, que es un Tesla, por la sección transversal, por la frecuencia en la cual vamos a trabajar, que es de 60 Hz, nos da este valor constante, y entonces debemos determinar cuántas vueltas para el devanado primario, cuántas vueltas para el devanado secundario, en donde bastaría con reemplazar los niveles de voltaje RMS de este transformador. Y entonces para el devanado 1 tenemos que serían 110 voltios, 110 por la constante que determinamos previamente, nos daría 175 vueltas. Acá es importante decir que los valores no siempre son enteros, la recomendación es aproximar al entero más cercano por arriba, es decir, no quitar vueltas porque al final no va a ser posible dar 174,3 vueltas, por decir algo, entonces se dan las 175 vueltas. En el caso del devanado 2, decimos que este va a funcionar a 380 voltios, es decir, el producto del valor determinado previamente con 380 son 603 vueltas. Entre mayor sea el voltaje, mayor número de vueltas vamos a requerir. Acá se aparece una proporción interesante, en donde aumentando la sección transversal, que puede ser una situación, fíjense en que se puede conseguir que esta constante se reduzca, por ende, reducir el número de vueltas, eso es una opción que también se puede hacer, si se considera reducir cobre y se tiene mucho material ferromagnético. Por último, debemos determinar los calibres de los conductores, para el devanado primario y para el devanado secundario. Para ello, entonces, debemos determinar las corrientes nominales. Entonces, tenemos la potencia nominal de nuestro transformador, que es 560 volt amperes, dividido en el voltaje de cada uno de los devanados. El voltaje de primario, el voltaje de secundario, y con ello ya tenemos las corrientes nominales. Como nuestro transformador es de 560 volt amperes, entraría en esta categoría, de 501 a 1000 volt amperes, es decir, que la densidad de corriente máxima es de 2 amperios sobre milímetro cuadrado. Y entonces, en esta situación, lo que hacemos es tomar la corriente, dividirla en la constante, y con ello obtenemos la magnitud en milímetros cuadrados que requerimos. Para poder traducir esta sección transversal en milímetros cuadrados a un calibre que se pueda comprar, lo que se hace es acudir a una tabla, en donde debemos buscar específicamente el valor de sección transversal que estamos buscando. Si miramos 2.545 milímetros cuadrados en la tabla, pues no va a aparecer exactamente este valor, pero si tenemos uno que está por encima, que es de 2,63 milímetros cuadrados, es decir, un calibre número 13 AWG. Y ese calibre número 13, pues nos serviría para lo que sería el devanado primario, es decir, el devanado de baja tensión y alta corriente. Para el devanado secundario, como el valor de corriente es menor, que el voltaje es mayor, requerimos menor sección transversal, en donde los 0,737 milímetros cuadrados van a corresponder al valor más cercano a un calibre número 18, que es de 0,82 milímetros cuadrados. Y con esto sabemos que el valor que requerimos es de un número 18. Ya con esos parámetros, podemos diseñar un transformador, de pronto, para traducir el cobre en material. Lo que se puede hacer es estimar la longitud de este, es decir, como conocemos la sección transversal, podemos fácilmente determinar el perímetro de P, y con ello sabemos aproximadamente cuánto daría para nosotros una vuelta. Adicional a ello, como sabemos las dimensiones de las formaletas o de los carretes, entonces, a partir de la sección transversal de los conductores, que se puede observar en las tablas, la sección transversal, acá si miramos una de las tablas y nos fijamos que aparece el diámetro, fíjense que acá tenemos el diámetro, y con el diámetro podemos hacer un estimado de cuántas vueltas caben de nuestro cobre en el material, con la finalidad de realizar correcciones, debido a que la primera capa va a estar junta, la siguiente va a tener una separación de dos diámetros, y así sucesivamente, vamos a tener que la tendencia es que los perímetros aumenten, entonces con eso podemos determinar aproximadamente la longitud, y con la longitud, y este parámetro que es la densidad del material, es decir, tenemos el peso por kilómetro, podemos pasar esa longitud en kilómetros, y determinar el peso que tenga, o que va a tener en este caso, nuestro material, y con eso lo podemos comprar, es decir, en este caso, el peso es de 23,3 kilogramos por kilómetro, y eso lo multiplicamos por la longitud, dada en kilómetros, y con eso determinamos la cantidad de material a comprar, y ya con esto tenemos los apartados diseños, recuerden tener cuidado con, en el caso del cobre cuando lo compren preguntar, la clase del aislamiento, y que esta clase coincida con el material dieléctrico, el aislante que se va a emplear entre las capas, recordemos que inmediatamente terminen de dar vueltas, van a tener que poner un material dieléctrico a través de ellos, que sería papel, y que la recomendación es que la clase sea igual o superior a la clase del esmalte, o del dieléctrico que tenga el cobre, ya con eso damos esta parte inicial para el diseño, muchas gracias por la atención prestada.